La palabra es la diputada Silvia Orne. Gracias, Presidente, y espero que sea tan benévolo con esta mujer como lo fue con el diputado propinante salteño en el tiempo que utilizó y en la receptividad de los planteos que hizo. Su gobierno está muy apurado por aprobar el presupuesto, quiere tener la media sanción y llevarse la urgente como prueba de amor al FMI. Y nosotros tenemos la urgencia de mitigar el dolor de nuestro pueblo, por eso lo vamos a rechazar. Qué paradoja, ¿no? Qué distintas preocupaciones. Ustedes un déficit cero para el FMI, nosotros la salud, la educación, la tierra, el trabajo, el techo para nuestro pueblo. Ustedes lo han puesto en evidencia. Nosotros, como decía mi compañero Leonardo Grosso, buscando los compañeros que se movilizaron en las comisarías, en los hospitales, y aún nos falta localizar a uno, Alejandro Rosado, un compañero que todavía no encontramos y estamos buscando por todos los lugares del conurbano. Ustedes reprimiendo y poniendo bolquetes de piedra en las veredas, provocando incidentes y violencia. Nosotros, exigiendo más presupuesto para los alimentos de las familias en los barrios. Ustedes, envileciendo la moneda, los billetes, que ahora no valen nada. Lo que el trabajador tiene en el bolsillo alcanza para la mitad de lo que se compraba hace 3 meses. Y es un contribuyente, es un gran contribuyente. Deja la quinta parte de sus ingresos en el IVA. Cuando llegó el gobierno de Cambiemos, imprimieron billetes, ¿se acuerdan? De mayor denominación, con animalitos, 200, 500 y 1.000. Antes, el más grande era el de Vita, era un fangote, pero ahora nuestra Vita alcanza solo para un kilo de pan. Y el billete más grande en circulación, el de Mil, que tiene un ciervito, no alcanza ni para el pan de la semana. Ustedes han derrumbado el poder adquisitivo y han envilecido la moneda. Es decir, su déficit cero va a ahorrar en las necesidades indispensables, como es la alimentación, la salud, la educación, el desarrollo, la ciencia, la industrialización, la cultura, el transporte. Y van a poner todo eso y más en el pago de los intereses de una deuda ilegítima que han contraído espaldas del Congreso y que no le aporta ningún beneficio al pueblo argentino. Dicho por ustedes mismos. En mi provincia, Río Negro y en la Patagonia, estamos trabajando fuertemente para impedir que nos saquen del mapa los del gobierno central. Tuvimos que hacer acciones conjuntas las seis provincias para que se comprenda que somos parte de este país. Lamentablemente solo retrocedieron y devuelven el diferencial por zona que habían eliminado por decreto y que lo necesitamos por las distancias y las temperaturas que tenemos. Pero lo recortan igual para las futuras asignaciones. Igualmente, excepto uno, Beretilnec, nadie en Río Negro quiere este presupuesto y que nos impongan una política tributaria desde el centro. Que decían desde el gobierno central sobre los ingresos brutos, sobre el impuesto a los sellos, es nuestro derecho y es un ingreso genuino para producir. Tampoco estamos de acuerdo en un presupuesto que nos quite el subsidio para el transporte, que no vamos a poder reponer a corto plazo y lo van a tener que garpar los trabajadores. Tampoco estamos de acuerdo en la situación de las economías regionales, especialmente los productores frutícolas que no van a poder ni siquiera devolver los créditos que tomaron para la poda en la emergencia del año pasado. Tampoco estamos de acuerdo en Río Negro con el achique en la ciencia y tecnología del 14%, el achique en las universidades del 15%, que son un bastión y que no van a poder funcionar este año ni terminar el edificio ni investigar con semejante recorte. Ni estamos de acuerdo con los recortes del INTA, los despidos del INTI, los de TELAM y el cierre de algunas empresas regionales. Quiero mencionar, aunque sea rápidamente, para que tomen nota, seguramente la espina está tomando nota de todo lo que estamos pidiendo acá, el recorte que hubo en el Fomeca que afecta la libertad de expresión y que concretamente tiene 258 millones de menos que se pueden computar en proyectos no pagados, adeudados y en un presupuesto disminuido este año. Y quiero mencionar también a la Dirección Nacional de Personas con SIDA, que le han recortado nada menos que 1.724 millones de pesos, que significa que el 30% de las personas con VIH no tiene cobertura de medicamentos. Si esto lo llevamos a dólares, que es como se compran los medicamentos en el exterior, hay 43 millones que le están faltando a esta dirección del SIDA. Le decía que este no es un presupuesto hecho para los argentinos, como digo acá en mi bandera. Capaz que ustedes lo han hecho pensando en esta otra, que seguramente les gusta más. Pero yo creo que no, creo que esta a ustedes tampoco los acepta, creo que la verdadera bandera de ustedes es esta. Esta es la bandera del presupuesto, señores del Gobierno. Nada más. Gracias, diputada.